La vuelta de ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Jesús! ¡Bendito sea tu nombre, Padre Santo! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Fuego de ilusión en el Espíritu! ¡Gracias, Padre! Señor, doy tu gloria ahora Te caerá Amigos, alén, ¡José! Aleluya, Jesús La gloria de Dios Abbia, abbia La gloria La gloria de Dios Qué pobre Dios Aleluya, Jesús La gloria de Dios La gloria La gloria de Dios ¡Gloria a ti, Padre! ¡Amén, Señor! ¡Soy del Espíritu Santo! ¡En el nombre de Jesús, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Dios mío, Padre! ¡Aleluya, Jesús! ¡En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús! ¡Aleluya, Jesús! ¡Aleluya, Jesús! ¡Joder con la hermana! ¡Joder con ella y te digo! ¡Que no te ocurre algo en tu casa! ¡Y me dices sí! ¿Qué te ha pasado? Pero vas a hablar con tu hermano, ¿verdad? En Cristo hay que humillarse. Señor, llevando tu hermano por esta valentía que has tenido delante de la iglesia, Dios tiene que bendecirte. ¡Aleluya! Ahora recibe la bendición del Espíritu Santo. ¡Gloria! ¡Porque vive Jesús! ¡Porque vive Jesús! ¡Porque vive el Padre! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Sí, por las llagas de Dios! ¡ drunkle, aplauso al poder de Dios! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gracias!